¿Qué es el Seminario Online? El Seminario Online está cerca de un 0,8. Ha llegado a subir algo más. El DAX tras germano está subiendo del 0,7. Tendríamos luego al IBEX subiendo del 0,4. Todas las bolsas europeas en positivo. Esta subida no está fundamentada, la subida que estamos teniendo ahora mismo, no está fundamentada en grandes razones. Lo principal que tenemos ahora mismo es que el escenario en Ucrania no ha mejorado en absoluto. Tenemos lo mismo en Ucrania que al cierre del viernes. El viernes tuvimos una sesión bastante negativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, precisamente motivada por ese recrudecimiento de las tensiones en Ucrania. Tenemos que el viernes el Banco Central ruso tuvo que actuar subiendo los tipos de interés de manera sorprendente para tratar de contrarrestar las fuertes caídas en el rublo. Tuvimos una bajada del rating de Standard & Poor's, del rating de Rusia. Tuvimos también una oleada de declaraciones de Rusia y de Ucrania. Hoy Barack Obama ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia, sanciones a empresas y a particulares. Y ha dicho que no es demasiado, es un poco escéptico con la utilidad de esas sanciones y que desde luego no dudaría en aumentar las sanciones. Es decir, el clima en Ucrania está empeorando. Hoy las bolsas europeas están obviando completamente ese hecho y se están concentrando un poco en recuperarse de las caídas del viernes y de la semana pasada, por un lado. Y por otro lado, también de estas noticias de posibles movimientos corporativos que estamos teniendo, básicamente con dos compañías europeas, con AstraZeneca y con Alstom. Parece ser que esos dos movimientos, la posible compra de Pfizer de AstraZeneca, valorada en cerca de 100.000 millones de dólares, y la posible compra también de Alstom. Tiene dos pujantes, por un lado General Electric y por otro lado Siemens. Está transmitiendo cierta alegría a las bolsas europeas. Ha habido también resultados empresariales. Los de Bayer, empresa alemana del sector farmacéutico, han sido especialmente bien recibidos y esa es una de las razones por las que el DAX alemán tiene ahora mismo bastante fuerza. El cierre de Wall Street del viernes, muy negativo, con el Nasdaq cayendo cerca del 2%, luego hablaremos del Nasdaq. Y la sesión en Asia, que ha sido bastante negativa, con el Nikkei cayendo el 1,2%, no está teniendo ninguna influencia en la jornada europea en el día de hoy. Y como digo, las subidas que estamos viendo no están bien fundamentadas. Son fácilmente reversibles, ya que más allá de cierto rebote después de las caídas de la semana pasada y de esas noticias corporativas, aún sin confirmar, pues no parece que haya demasiados fundamentales, un contexto demasiado fuerte que permita pensar en estas subidas. En general, el asunto de Ucrania es ahora mismo el factor fundamental. Y nos inclinamos a pensar que esta semana podemos tener un fuerte movimiento alcista o un fuerte movimiento bajista. Difícilmente vamos a tener un movimiento lateral. Es muy difícil que consolidemos estos niveles, toda vez que hay un acontecimiento muy importante que no se ha resuelto. Si se resuelve de una manera positiva, es decir, si finalmente descienden las tensiones entre Rusia y Ucrania, como ya ocurrió durante la segunda mitad del mes de marzo, podríamos tener un fuerte movimiento alcista. Mientras que si no se soluciona esa situación, las bolsas no tardarán en volverse a fijar en lo que está ocurriendo en Ucrania. Y por tanto, tendríamos una continuación del movimiento bajista que ya iniciamos el jueves pasado. Jueves y viernes, jornadas bastante bajistas en Europa, ese movimiento tendría continuidad sin ninguna duda más allá de lo que ocurra hoy. Así que estamos ante la posible formación de un gran movimiento, de un gran impulso, corto plazo, tanto alcista como bajista. Descartamos prácticamente un escenario lateral. La semana que hoy comienza en cuanto a agenda nos trae acontecimientos muy importantes. Hoy en Estados Unidos conoceremos a las 4 de la tarde las ventas pendientes de viviendas del mes de marzo y la actividad manufacturera a la FED de Dallas. Tendremos también bastantes resultados empresariales hoy, pero ninguno demasiado importante en Estados Unidos. Mañana martes, en Alemania, conoceremos el índice de confianza del consumidor GFK del mes de mayo. Tendremos también datos de confianza industrial y del consumidor de la eurozona. Tendremos también el dato del PIB del primer trimestre del Reino Unido. Y sobre todo en Estados Unidos, y este es uno de los acontecimientos municipales de la semana, mañana dará comienzo la reunión de la Reserva Federal de dos días, cuyas conclusiones conoceremos el miércoles a partir de las 8 de la tarde hora europea. Lo más probable es que la Reserva Federal vuelva a reducir las compras en 10.000 millones de dólares y luego vamos a estar muy atentos al comunicado de Janet Yellen. Recordemos que en el último comunicado fue muy mal recibo por las bolsas cuando dijo que aproximadamente pasarían 6 meses desde el final de los estímulos hasta la primera subida de tipos de interés. Luego hemos tenido bastantes declaraciones que venían a matizar esa idea, pero en general mañana o el miércoles, mejor dicho, Janet Yellen tiene una nueva oportunidad para concretar un poco cuáles son las intenciones de la Reserva Federal. Las bolsas y sobre todo el dólar, del que luego hablaremos también, podrían reaccionar con bastante violencia a ese comunicado de la Reserva Federal. El miércoles tenemos también el dato de confianza GFK de abril en el Reino Unido, tenemos también datos de producción industrial en Japón y decisión de tipos de interés de Japón. El Banco de Japón también se reúne, aquí no esperamos que haya ningún movimiento, aunque también vamos a ver qué comunicado da el Banco de Japón. En el último comunicado se vino a mostrar bastante satisfecho con el ritmo de la economía y con la actual política monetaria y eso provocó cierta revalorización en el yen. Si el miércoles tenemos un comunicado parecido del Banco de Japón, que de alguna manera enfríe las expectativas sobre nuevas medidas expansivas en Japón, podríamos tener fortaleza en el yen, que ahora mismo, luego lo veremos, es una de las divisas más flojas. Podría revertirse la debilidad del yen a partir del miércoles. El miércoles tendremos también, muy importante, en la zona euro, dato de inflación. Dato de IPC del mes de abril a las 11 de la mañana. Ahora mismo los datos de inflación que se presenten en la eurozona son también un catalizador muy, muy importante. Básicamente el Banco Centro Europeo, como saben, está considerando emprender un programa de expansión cuantitativa. Si se anuncia ese programa, eso, sin ninguna duda, provocaría un movimiento fortísimo en las bolsas. Seguramente ganaríamos una subida de doble dígito a corto plazo a través de ese programa. Y parece ser que el Banco Centro Europeo se ha dado de plazo hasta el mes de junio para estudiar los datos de inflación y ver si la inflación se estabiliza o continúa bajando. Datos de inflación negativos, sin ninguna duda, provocarían una fuerte depreciación en el euro y podrían tener una buena respuesta en bolsa toda vez que aumentarían las posibilidades de que veamos ese programa de expansión cuantitativa. El miércoles, por la tarde, en Estados Unidos, conoceremos el dato ADP de empleo, el de la consultora ADP. Conoceremos también el consumo personal, el PIB y dato de inflación en Estados Unidos, a las 2 y media, el índice de manufacturas de la FED de Chicago a las 15.45 y, sobre todo, a partir de las 8, el comunicado y las conclusiones de la Reserva Federal. En cuanto a resultados empresariales, el miércoles tendremos resultados bastante importantes. Tenemos los resultados de Red Eléctrica, de Iberdrola, de BME, de BBVA, de Ferrovial, de Banco Popular, de Avengoa y de Indra, en España. Tendremos también en Europa los de Daimler, los de GlaxoSmith, Total, BNP y Shell. Y en Estados Unidos, dos destacados, que son los de Time Warner y los de MetLife. El martes, perdón, no lo he dicho, el martes, en cuanto a resultados empresariales, tenemos en España, Enagas, Santander y Yastel. En Europa tenemos los de Deutsche Bank, Eni y Nokia. Y en Estados Unidos tendremos los de eBay, Merck y Twitter. El jueves, las bolsas europeas permanecerán cerradas. El jueves no hay bolsa en Europa, pero sí que hay bolsa en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, conoceremos el dato de empleo semanal, datos de inflación y el ISM de manufacturas del mes de abril. Dato muy importante. A las 4 de la tarde, el jueves, dato de ISM. En resultados empresariales en Estados Unidos, bueno, pues tendremos los de Cigna, tenemos los de ConocoPhillips, Kraft Foods, Mastercard, Viacom y ExxonMod. El viernes se reanudan las bolsas europeas, pero el viernes cierra la bolsa de China. Y tendremos datos en Europa de PMI y de manufacturas. Y en Estados Unidos, muy importante también, dato de empleo del mes de abril a las 2 y media este viernes. Dato muy importante. El último dato que conocimos quedó ligeramente por debajo de lo esperado, pero vimos una fuerte creación de empleo frente a los datos anteriores que se revisaron a la alza. Y Wall Street no reaccionó bien. No reaccionó bien a ese dato de empleo que, como digo, quedó más o menos en línea con lo esperado y fue considerado como un dato de empleo positivo. En 14 de las últimas 16 veces que se ha presentado un dato de empleo en Estados Unidos, haya quedado bien o haya quedado mal, Wall Street ha terminado al alza. Existe un sesgo bastante importante de que los días en los que se presenta un dato de empleo, Wall Street acaba subiendo. Algo a considerar de cara a la sesión de este viernes. Además del dato de empleo a las 2 y media, conoceremos el ISM de Nueva York del mes de abril y los pedidos a fábrica. Y en cuanto a resultados empresariales, conoceremos los de Grifols, en Europa los de PASP, BMW y Royal Bank of Scotland y en Estados Unidos los de Chevrolet. Así pues, en resumen, tenemos que el asunto en Ucrania no ha mejorado. Hoy las bolsas hacen caso omiso, pero en cualquier momento dado pueden prestar su atención a lo que ocurra en Ucrania y posiblemente eso sea algo negativo. Descartamos un movimiento lateral. Si lo de Ucrania empieza a mejorar, podríamos tener un fuerte impulso alcista. Si no mejora, podremos continuar con un impulso bajista que empezó el jueves pasado. Y la agenda macroeconómica y microeconómica de esta semana es muy importante. Tendremos resultados empresariales, sobre todo en Europa. En Estados Unidos los principales ya se han publicado. Y sobre todo, miércoles a partir de las 8, conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, muy importante para el dólar. El jueves, dato de inflación en Europa, muy importante. Perdón, el jueves no, en una semana que parece bastante densa en cuanto a referencias se refiere. Bueno, vamos a empezar a ver el comportamiento de los principales mercados. Como de costumbre, empezamos repasando el principal índice del mundo, el SP500. Ahora mismo, continúa el movimiento en rango en el SP500. Ese rango de movimientos, hasta hace poco, lo cifrábamos entre 1830 por la parte de abajo y 1900 por la parte de arriba. El 11 y 14 de abril, perforamos esa zona y ahora nos hemos ido a un rango de movimiento menor hasta los 1810 puntos aproximadamente. Aquí es donde se sitúa el soporte. El rango sigue siendo claro, aunque un poquito más elevado. 1810 puntos por la parte de abajo, 1900 por la parte de arriba. Lo tenemos ahora mismo en niveles de 1870. 1870 puntos favoreceríamos la continuidad del rango de movimientos. Todo lo que sea acercarse a la zona de 1890 puntos podría motivar la apertura de posiciones cortas en el SP500 con stop loss en la zona de 1900. Lo bueno de los movimientos en rango es que tenemos zonas de stop loss muy claras. Repito, acercarnos a 1890 puntos podría llamar a posiciones cortas con stop loss en la zona de 1900. Nos jugaríamos solo 10 puntos en el SP500. Una jugada que probablemente merezca la pena. Todo lo que sea acercarse a la zona de 1830 puntos podría motivar la apertura de una posición larga con stop loss en la zona de 1810. Este sería el trading más indicado para el SP500 que como vemos desde el 23 de abril, desde las últimas fechas, tenemos un sesgo bajista que se contrapone al anterior sesgo alcista que existió entre el 13 y el 23 de abril. Vamos al Nasdaq que es en estos momentos el índice más importante, el que se está moviendo con mayor volatilidad, en este caso negativa. El Nasdaq trae un sesgo bajista bastante claro. Lo vemos aquí con el RSI acelerado a seis periodos. Tenemos que ha visitado zonas de aceleración bajista hasta cuatro veces en el último mes. El 16 de marzo, el 27 de marzo, el 7 de abril y el 13 de abril lo tuvimos dando movimiento bajista, lo tuvimos cierto rebote hasta el 23 de abril y volvemos a las caídas. Aquí el soporte lo tenemos en la zona de 3.440 puntos en el Nasdaq 100. 3.440 puntos que no deberían perderse. Si se pierden los 3.440 puntos en el Nasdaq, desde luego que teniendo en cuenta las capacidades un poco aventajadas en cuanto a anticipar la tendencia que tiene el Nasdaq, si perdemos los 3.440 puntos sería muy negativo para el conjunto de bolsas. No solo para el Nasdaq y para la bolsa americana sino para el conjunto de bolsas. El Nasdaq se está moviendo con mucha mayor volatilidad que el resto de selectivos. Ya sabemos que el sector de biotecnológicas, entre otros, está teniendo movimientos de doble dígito prácticamente todos los días. Por la parte de arriba si superamos los 3.627 entraríamos en una zona de mayor normalidad. El sesgo, como digo, ahora mismo en el Nasdaq es bajista. Por lo tanto, podríamos buscar posiciones cortas, rápidas. Si vamos a un gráfico de, por ejemplo, 10 minutos en el Nasdaq, la posibilidad de ponernos cortos, vemos claramente como ha habido muchas posibilidades de ponernos cortos durante los últimos días, desde el viernes 24, que hemos tenido posibilidad de cortos. También, durante la mañana del 25, el Nasdaq está ofreciendo la posibilidad de tomar posiciones de scalping, de swing trading cortas de manera bastante clara durante las últimas fechas en gráficos más rápidos. Bueno, si vamos a si vamos a Europa echando un vistazo al Eurostox, vemos que la situación en Estados Unidos y en Europa es en estos momentos muy parecida. Y, de hecho, también es muy parecida la situación que ofrecen los distintos índices europeos entre sí. No hay grandes diferencias entre unos índices y otros. Se está actuando al unísono en todos los selectivos. Bueno, en el Eurostox hoy estamos teniendo cierto rebote, pero en general deberíamos vigilar la zona de 3.080 puntos anteriores mínimos relativos el 14 de abril por la parte de arriba los máximos del día 24 en los 3.208. Ahora mismo estamos en 3.169. Este es el rango de movimiento. Superados los 3.208 nos podríamos ir a los máximos anuales en los 3.241. En Europa ocurre algo curioso que es que si nos fijamos en los anteriores mínimos del 14 de marzo unos mínimos muy importantes los mínimos de Crimea el 14 de marzo fue cuando las bolsas europeas alcanzaron sus niveles mínimos vísperas del referéndum de Crimea el referéndum de Crimea se celebró el domingo 16 de marzo ahí es donde Crimea decidió su anexión a Rusia y parecía ser que el día 14 las cosas las tensiones en cuanto a la crisis de Ucrania eran máximas bueno pues ahora mismo tenemos a las bolsas europeas aproximadamente un 6.3% por encima de los anteriores mínimos provocados por la máxima tensión en Ucrania esto es bastante sorprendente e indica el claro potencial que existe a la baja en Europa cuando ahora mismo las tensiones en Ucrania parece que son máximas las bolsas cotizan más de un 6% por encima de la anterior situación de mayor tensión del 14 de marzo entonces esto nos indica que de momento las bolsas europeas no le han prestado demasiada atención al asunto de Ucrania y que existe un gran espacio para caídas adicionales si es que esa tensión aumenta un 6% de recorrido a la baja hasta igualar los anteriores mínimos bueno pues es un recorrido que podemos presenciar podemos vivir si es que no mejoran a corto plazo las cosas entre Ucrania y Rusia si echamos un vistazo al DAX que es el índice europeo más elástico a todo lo que ocurre en Ucrania bueno pues la situación es parecida el DAX desde los anteriores mínimos del 14 de marzo lo tenemos ahora mismo exactamente igual un 6,3% por encima de los anteriores mínimos de Crimea en los 8.910 el primer soporte lo tenemos en el DAX en 9.366 la primera resistencia en 9.640 este es el rango de movimiento del DAX esta semana si perforamos los 9.366 atención porque esto querría decir que las cosas en Ucrania están empeorando podríamos tener un recorrido o una aceleración del movimiento bajista de manera clara si perdemos los anteriores mínimos del 25 en los 9.366 esta es una zona muy importante a vigilar si se pierden la aceleración bajista teniendo en cuenta que el DAX es el índice director de Europa las bajadas en el resto de índices del continente serían bastante importantes y el siguiente nivel lo tendríamos ya en los 9.100 puntos aproximadamente comparamos el DAX por ejemplo con el IBEX y vemos como en efecto este gráfico nos muestra que ahora mismo todos los índices europeos se están comportando de manera similar y no hay grandes diferencias entre el DAX y el IBEX 35 el spread está más o menos estable entre los 1.060 y los 900 puntos no hay grandes diferencias entre el DAX y el IBEX ni entre el resto de selectivos entre sí si vemos el IBEX repito tenemos un movimiento bastante igualitario en todos los índices europeos en el IBEX primera resistencia la tendríamos en los máximos del 24 de abril en la zona aproximadamente de 10.533 sobrepasada esa resistencia nos podríamos ir a los máximos anuales cerca de los 10.700 puntos por la parte de abajo 10.280 son los mínimos que registramos el 25 de abril por debajo nos podríamos ir a la zona de 10.000 puntos directamente por debajo 9.980 otro spread interesante es el del IBEX con el MIP de Milán en general en prácticamente la totalidad del año el MIP de Milán se ha comportado mejor que el IBEX el MIP de Milán es uno de los mejores índices europeos en lo que llamamos de año vemos como puestos en la misma escala el spread el diferencial entre el IBEX y el MIP desde mediados de marzo es muy estable no tiene una tendencia clara todo lo contrario que lo que ocurrió entre mediados de enero y mediados de marzo donde el IBEX lo hizo mucho peor que el MIP de Milán o el MIP de Milán lo hizo mucho mejor que el IBEX si hubieran cotizado en la misma escala el MIP le hubiera sacado 2000 puntos de cotización al IBEX entre mediados de enero y mediados de marzo si cotizaran en la misma escala pues como digo el IBEX hubiese pasado de estar 1000 puntos por encima del MIP a estarlos por debajo estar 1000 puntos por debajo pero desde entonces el spread está bastante estable lo que muestra un poco que todas las bolsas en estos momentos se están comportando de manera bastante similar todas al unísono bien abandonamos los índices y nos vamos a ir al mercado de divisas empezamos echando un vistazo al euro dólar en estos momentos el euro es una de las divisas más fuertes lo tenemos acercándose a la zona de 1.39 bien como decíamos antes esta semana se antoja bastante clave tanto para el euro como para el dólar pues tenemos por un lado la reunión de la Reserva Federal cuyas conclusiones conoceremos el miércoles tenemos el dato de inflación en la eurozona que conoceremos el miércoles por la mañana también el miércoles día clave para el euro dólar dos citas muy importantes y el viernes tendremos el dato de empleo en Estados Unidos durante los últimos días distintos miembros del Banco Central Europeo se han esforzado mucho en tratar de controlar las subidas del euro básicamente lo que han dicho es que un euro tan elevado como el que tenemos ahora contribuye a alejar los precios la inflación de la zona de control del Banco Central Europeo en general una subida del euro tiene efectos deflacionistas en un momento en el que Europa intenta combatir esa deflación o esa inflación tan baja lo que han dicho los miembros del Banco Central Europeo es que un euro tan elevado no ayuda a combatir la baja inflación pero la cotización del euro la verdad es que no ha hecho demasiado caso a esas palabras de los distintos miembros del Banco Central Europeo y no se ha depreciado con claridad tuvo este pequeño movimiento bajista desde la anterior zona de 1,39 hasta 1,38 que alcanzamos el 21 de abril pero luego hemos vuelto a subir bueno todo lo que sea acercarse a 1,39 podemos utilizar esta zona de 1,39 por encima de 1,38,80 por encima de los máximos de hoy para abrir posiciones cortas posiciones cortas que por supuesto deberían llevar aparejado un stop loss que podíamos establecer en la zona de 1,39,70 que son los máximos anuales del euro dólar máximos que alcanzamos el 13 de marzo entonces todo lo que sea acercarse a la zona de 1,39 podríamos abrir posiciones cortas jugándonos unos 70 u 80 pipos hasta la zona de 1,39,70 buscando precisamente que en un momento dado empiece a calar el mensaje del Banco Central Europeo de que bueno pues un euro tan elevado incrementa las posibilidades de que veamos un programa de expansión cuantitativa en la eurozone por otro lado un euro dólar en estos niveles tampoco descuenta una reducción de los estímulos en Estados Unidos que posiblemente se anuncie este miércoles y vamos a ver las palabras de Janet Yellen si de alguna manera insinúa que la subida de tipos de interés podría producirse a mediados del año que viene que es lo que dijo la anterior entonces en la zona de 1,39 seguramente el recorrido a la baja del euro dólar es mayor que el recorrido al alza en 1,39 repito podríamos buscar posiciones cortas en contra de la tendencia hay que ser consciente que iríamos en contra de la tendencia del sesgo principal con stop loss en la zona de 1,39 70 si echamos un vistazo al resto de divisas estos son los movimientos más destacados que tenemos ahora mismo en el mercado de divisas como vemos el euro muy fuerte frente a la divisa que el euro se encuentra más fuerte es frente a la corona noruega aquí hay una fortaleza muy grande del euro libra esterlina y franco suizo también bastante fuertes euro libra esterlina esterlina y franco suizo son ahora mismo las tres divisas más fuertes entre las divisas más débiles tenemos al yen al dólar australiano al rand sudafricano y al dólar neozelandés estos son los movimientos más claros que hay ahora mismo en el mercado de divisas echamos un vistazo por ejemplo al cruce de la libra contra el dólar australiano vemos como desde el 16 de abril subimos más del 2% en un impulso alcista después de una corrección bastante importante anterior el franco suizo frente al yen bueno pues en estos momentos estamos saliendo de un importante lateral todo este lateral que hemos tenido durante las las últimas los últimos días más o menos niveles de 116 con 150 y de 115 bueno pues ahora mismo estamos teniendo una rotura de ese rango lateral este escape del movimiento lateral podría llevarnos rápidamente a estos niveles máximos de 117 con 7 en el cruce del franco suizo frente al yen a este doble techo tan claro que tenemos aquí con la salida en lateral podemos buscar perfectamente subidas hasta hasta estos niveles teniendo aproximadamente un espacio de algo más del 1% de subidas en este parque que la verdad es que se mueve muy poco bueno tenemos también fortaleza de la libra frente al dólar nozelandés fortaleza del euro frente al dólar australiano el euro frente al dólar de singapur bueno pues también ha salido de este movimiento más bien lateral que teníamos en las últimas las últimas fechas más o menos entre 1,73 y 1,72 con 4 por la parte de abajo bueno pues estamos saliendo de ese movimiento lateral lo cual también podría implicar una continuidad del movimiento alcista del euro frente al dólar de singapur repito fortaleza del euro de la libra y del franco suizo de las tres divisas europeas debilidad de las divisas oceánicas del dólar australiano del dólar neocelandés del ram sudafricano y del yen si vamos ahora al mercado de acciones bueno en el mercado de acciones españolas en el mercado continuo existen tres acciones con un movimiento claro una es dinamia acción pequeña del mercado continuo que después de todo este tramo lateral tan claro ha roto claramente durante las últimas fechas ese nivel de 7,57 y está protagonizando un claro escape alcista aquí lo tenemos dinamia ha roto el movimiento de consolidación lateral en el que llevaba inmerso prácticamente desde principios de año y la rotura lleva de momento a niveles cercanos a los 8 euros atención a dinamia una compañía o una acción que puede continuar con ese escape alcista que ha tenido durante las últimas horas acerinox tendencia alcista de libro que continúa el canal alcista de acerinox es completamente de libro en dos fases comenzó en junio del año pasado tuvo aquí un respiro entre octubre y febrero de este año aquí se ralentizaron las subidas pero desde febrero el canal alcista de acerinox como digo es bueno pues prácticamente envidiable desde el 6 de febrero la acción sube un 32% y desde luego que ese canal bueno pues de momento técnicamente parece continuo en el extremo opuesto tenemos a Amper que ha caído muchísimo durante las durante las últimas fechas en lo que llamamos de abril y parece que está intentando dibujar aquí un suelo lleva ya varias jornadas en este entorno del 0,75 podríamos también considerar el tomar posiciones en Amper con desde luego stop loss que podríamos establecer aquí en la zona de 0,7 los mínimos del pasado 14 de abril podríamos buscar como digo posiciones largas apostando a que la acción ha generado un suelo y stop loss en la zona de 0,7 intentando buscar un posible rebote si es que finalmente finalmente aparece empresas que no o acciones que no tienen una tendencia alcista sino que tienen un movimiento de consolidación tenemos también algunas interesantes varón de ley el movimiento lateral que tenemos entre 77,5 por la parte de arriba y aproximadamente la zona de 70,80 por la parte de abajo continúa atención si varón de ley rompe alguno de de estos niveles CAF es otra acción que también está consolidando niveles aquí tenemos la zona de 353 más arriba la zona de 366 como niveles de de soporte por la parte de arriba bueno pues estos máximos en la zona de 390 también serían a a vigilar ENCE también consolidando niveles entre 204 y 228 vamos a ver si rompe el soporte o la resistencia si desde luego que rompe el soporte las caídas en ENCE que es una acción que trae una tendencia bajista muy clara desde el 20 de enero podrían acelerarse FERSA también consolidando niveles más o menos entre 0,61 0,60 por la parte de abajo por la parte de arriba 0,69 a corto plazo tenemos a NATRA también en una consolidación en un rango más estrecho 1,86 y 2,01 a corto plazo NATRA y Bankia sigue también en su consolidación particular hoy ha presentado resultados que en un primer momento han gustado el superar los máximos anuales en la zona de 1,61 o el perder la zona de 1,40 podría llevar aparejado una aceleración tanto alcista como bajista en el movimiento de Bankia bien concluimos con un repaso al mercado de materias primas empezamos por el oro que ofrece oportunidad atractiva de trading tomando posición larga con stop loss en los mínimos que tuvimos el 24 de abril en la zona de 1,268 sobre todo si aumentan de nuevo las tensiones en Ucrania el oro podría revalorizarse con fuerza si ponemos gráfico de velas Heiken Ashi vemos como efectivamente parece ser que se está dibujando un rebote en el oro cierto impulso cualquier posición larga que se tome en este entorno de 1,300 dólares por onza debería llevar aparejado el stop loss en los mínimos de 1,268 mínimos muy recientes que tuvimos hace poco de esta manera puede merecer la pena tomar posiciones largas en el oro porque nos jugamos muy pocos puntos los stop loss estarían bastante ceñidos y por contra si aumentan las tensiones en Ucrania el oro podría haberse favorecido y tener un movimiento alcista mucho mayor y por último si echamos un vistazo al crudo se está apreciando el petróleo está subiendo aquí tenemos los futuros con vencimiento en junio del Brent que básicamente han pasado en torno de 104 en torno de 110 dólares por barril tendencia altista en el crudo que si comparamos ambas calidades de crudo comparamos el crudo Brent con el crudo ligero subturos de junio vamos a un gráfico más rápido un gráfico de una hora bueno vemos como el crudo Brent está subiendo mucho más que el crudo ligero el spread en estos momentos en ambas calidades de petróleo es muy favorable al Brent que ha pasado de cotizar a mediados de abril menos de 5 dólares por encima del crudo ligero a hacerlo bueno casi en 9 dólares como lo tenemos ahora mismo si se hace trading en el crudo para posiciones largas mejor hacerlo sobre el Brent que sobre el crudo ligero tiene una inercia alcista más clara el crudo Brent que el crudo ligero americano muy bien pues hasta aquí este repaso a la visión semanal de los mercados y táctica operativa como de costumbre agradecerles muchísimo su atención desearles muchísima suerte con sus inversiones en una semana que se antoja bastante volátil y bastante complicada tenemos una agenda muy importante y tenemos pendiente de resolución el asunto de Ucrania que puede traer un impulso alcista o un impulso bajista recomendarles el uso de stop loss y como digo desearles muchísima suerte con sus inversiones muchas gracias y muy buenos días y muy buenos días y muy buenos días